Regresa el cabildo Valentín Nubiña, quien es el regidor propietario, luego de que el regidor suplente pidiera su licencia, quizá para integrarse a campañas. Asegura Valentín Nubiña que no hay ninguna ruptura con el dirigente Gonzalo Yáñez. Vamos a la orden para continuar desempeñando la treceava regiduría. Se había manejado que había un pleito entre usted y Gonzalo Yáñez. ¿Cómo queda el Partido del Trabajo? ¿Aquí hay representación del Partido del Trabajo? Sí, efectivamente. ¿Pleitos? Pues no, no. Eso es falso totalmente. Estamos con la representación del partido. Eso es un rumor que no tiene ningún fundamento. Pero estamos continuando con el trabajo y la actividad. ¿Hay diálogo con Gonzalo Yáñez? Sí, pues hay diálogo, hay comunicación. ¡Suscríbete al canal!